Cada vez más son las y los poblanos que extreman medidas de prevención de contagios a bordo de las unidades de transporte público. Y para muestra, un botón. Los usuarios son quienes utilizan el cubrebocas siempre al abordar las unidades en contraste con algunos choferes, que son quienes aún no acatan la medida, como el de la Ruta 11 que incluso va distraído con el celular. O el de la Ruta 3 que lo lleva mal puesto. O este de la Ruta 64C. Que hay gente que todavía no le importa mucho es el cuidarse. Y hay otra que sí. Lo que sí he visto es que hay gente que todavía sale con sus niños sin cubrebocas. Y eso pues sí, eso representa riesgo para los menores. Pues hasta ahorita que me vine en el transporte público de mi casa para acá, sí está todo bien. ¿Se siguen todas las normas? Sí. Para otros lo mejor es esperar otra unidad para garantizar un abordaje donde habrá condiciones de sana distancia. Veo si viene lleno no me subo. Si viene a su capacidad como están las normas, pues sí. Yo viajo a Huexoxín, ahorita espero el anaranjado. Ese casi por lo regular va vacío. El anaranjado que viene allá va al aeropuerto. Entonces ese casi por lo regular viene vacío. De acuerdo con los decretos emanados en el marco de esta contingencia sanitaria, las unidades deben de ser sanitizadas una vez que llegan a los derroteros y deben viajar con menos del 50% de su capacidad. En las imágenes, Albertico Hernández, para CED Noticias, Miriam Espinosa.